Música Queridos hermanos y hermanas, hoy tenemos un día lleno de carácter festivo, lleno de gozo y alegría, porque hoy, como quien ve un bello amanecer, o un estupendo atardecer, o una obra de arte maravillosa, hoy los cristianos estamos invitados a mirar la obra maestra de Dios, María Santísima, la Madre de Jesús, la Inmaculada Concepción. Por ello, escuchemos el Evangelio que nos tiene la liturgia de hoy, de San Lucas en el capítulo primero. Cuando Isabel se encontraba en el sexto mes de su embarazo, envió Dios al ángel Gabriel a una población de Galilea llamada Nazaret, a donde una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. La joven se llamaba María. El ángel llegó a donde ella y le dijo, ¡Alégrate, llena de gracia! ¡El Señor está contigo! Ella se sorprendió ante ese saludo y se puso a pensar qué significaba. El ángel le dijo, No temas, María, que Dios ha tenido predilección por ti. Mira, vas a concebir y dar a luz un hijo varón y le pondrás el nombre de Jesús. Será grande, más aún se le conocerá como hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, pues su reino no tendrá fin. María le preguntó al ángel, ¿Y cómo puede ser eso siendo yo virgen? El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás a la sombra poderosa del Altísimo. Por eso, a tu hijo lo llamarán santo e hijo de Dios. Además, debes saber que tu parienta Isabel también ha concebido un hijo a pesar de su vejez. Y ella, que decían que era estéril, ya está de seis meses, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, que se cumplan en mí tus palabras. Y el ángel se retiró. Es un día de un regalo maravilloso. En este Adviento, en esta preparación a la Navidad, el Espíritu Santo a través de la Palabra nos trae a María. Y sobre todo nos dice, Hay que tener un corazón limpio, Un corazón fresco como el de María. Un corazón alegre y llorante como el de ella. Un corazón amante, Con amor puro y limpio como el de ella, Hacia San José, de quien se había prendado, Y con quien quería tener su hogar. O sea, el Señor nos pide, como María, Estar en este mundo, Estar en el amor de este mundo, Pero recibiendo las indicaciones, Los saludos, Las luces que nos da el Señor. Ella entendió que el Señor le pedía algo Que por el momento ni comprendía ni entendía. Pero que dice, Aquí está la esclava del Señor. Por eso, Hoy agradezcamos al Señor, El don de nuestra Madre María, La Inmaculada, Es decir, La Sin Mancha, La Plena, Aquella en la cual no hay ningún resquicio, De imperfección, De falla. Aquella que siempre estuvo, Como discípula del Señor, Abierta a su amor. Un gran poeta español, Gabriel y Galán, Termina una bella poesía, La Inmaculada, Diciendo, Dios no pudo hacer más, Cuando te hizo. Yo, Yo no sé decir más, Cuando te canto, María. Que el Señor nos bendiga y guarde, En nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén.